Hay una canción en mi país que dice Cambia, todo cambia La cantaba la Negra Sosa Una leyenda en el mundo de la música Aquí en Argentina También hizo una versión Ismael Serrano En España Hizo una canción muy bonita ¿Y por qué digo esto? Porque a veces Los cambios suelen ser traumáticos A veces los cambios suelen ser difíciles Y es un poco lo que me está pasando a mí Con esta transición Que se está dando Y que cada vez se está afianzando más Y no podemos hacer nada al respecto Entre X11 y Weyla Vamos con la intro Y les cuento un poquito de qué viene el video Hola que tal amigos de La Garza Resistente Sean bienvenidos a este nuevo episodio Acá en el canal Un episodio que como dije en la intro Va a ser un episodio de opinión Un episodio de Digamos más que nada Contarles las sensaciones Y qué es lo que me está pasando Con esta transición inevitable A lo que va a ser Weyland Como protocolo gráfico En GNU Linux Y el reemplazo de X11 Que es el viejo Y querido X11 Al cual estamos acostumbrados Así que Les quiero contar un poquito Qué es lo que me está pasando Yo hace muy poco Publiqué en la sección de comunidad Una foto Donde mostraba La instalación de OpenSUSE Ahora les voy a explicar por qué Y de paso van a ver En qué ando Y qué es lo que estoy Digamos Aprendiendo Porque es la palabra Estoy aprendiendo Para mí Es un mundo Completamente nuevo Sé que La mayoría Más o menos Ya está Empapada En cuál es la situación Y entiende De qué hablamos Cuando hablamos de X11 O de qué hablamos Cuando hablamos de Weyland Pero bueno Para aquellos que por ahí No sepan O no entiendan bien Qué es cada cosa Voy a tratar de explicarlo Como yo lo entiendo Les aclaro Yo en esto No soy un experto Sinceramente Esto ya escapa A lo que es mi conocimiento Pero lo comprendo Y voy a tratar de explicarlo Bien simple Y bien rápido ¿Sí? Como para que estemos en contexto Bien Me voy a apoyar En estas plaquitas Para que sea Más gráfico Y se entienda mejor X11 Es un servidor gráfico Actúa Y cuando No es una palabra Sino más Nos está diciendo todo Servidor Gráfico Es decir Es un conjunto De instrucciones Que nos actúan Nos dan un servicio Nos proporciona Un servicio Se comunica Con El sistema operativo Que a su vez Se comunica con el kernel Y el servidor gráfico Lo que hace ahí Es actuar de intermediario Entre los Por ejemplo Los gestores de ventanas Los gestores de ventanas Que son los que se encargan De dibujar la ventana En la pantalla Ejemplo Cawin Ejemplo Muter Ejemplo Open box Y interactuamos Y interactuamos Con el ordenador Lo que está haciendo En ese preciso momento Nosotros no lo vemos Lo hace muy rápido Es El cliente En este caso El gestor de ventanas Le está pidiendo Al servidor Necesito moverme Necesito redimensionarme El servidor El servidor pide Las instrucciones Al sistema operativo Con las librerías El kernel Etcétera Todo trabaja Y devuelve El servidor Devuelve El servicio Vamos a redundar Vamos a redundar acá Y con la petición Es decir Si había que maximizar Si había que minimizar Etcétera Es decir Todo lo que nosotros Vemos gráficamente Y en cuestión de Microsegundos Todo eso está trabajando De esa forma ¿Qué es lo que pasa? Este servidor gráfico Se desarrolló en 1987 Es decir Es muy Muy antiguo Se convirtió rápidamente En el estándar Para lo que es Linux Y BSD Por ejemplo Y ¿Qué es lo que A ver ¿Qué es lo que pasaba? Cuando se empezó a escribir Obviamente Estamos en 2024 El código Quedó extremadamente antiguo Extremadamente antiguo Y durante todos estos años Lo que se hizo Para Digamos Ir actualizando El servidor gráfico A las nuevas tecnologías Que van Que fueron surgiendo En los últimos 35 años Fue Parchearlo Fue agregarle Parches 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 Como se imaginarán Durante casi 40 años Hoy en día Se ha convertido En un código Primero Muy antiguo Y en un código Que con tantos parches Es Prácticamente imposible De mantener De actualizar Para los Tenían que tener Un super equipo Para estar Permanentemente Actualizando el código O bien Hacer una limpieza Pero ya es tan grande Está tan engordado Ese código Que es muy complicado Que es lo que pasaba Que es lo que pasaba Con este código Por ejemplo El servidor gráfico Simplemente actúa Escuchando Ahí latente Las peticiones De los clientes Vamos a llamarle Gestor de ventana Si además Queríamos Que tenga Efectos Si queríamos Proporcionar Una experiencia Visual Mucho más agradable Había que poner Todavía en el medio Una capa más Que es la del Compositor Es decir Como verán X11 Como nació Hace tanto tiempo Se pensó Para un uso Pero después La cosa fue escalando Y se tuvo que ir Parchando Para que podamos Tener Trabajar Con compositores Gráficos Para que podamos Trabajar Con un montón De complejidades Extra Que en su momento Por ahí no estaban Pensadas La ventaja De X11 Que al ser Un estándar Ya con tantos años Es un Sabemos que funciona O sea Es como Como dicen Los norteamericanos Just works Es decir Funciona Simple Lisa Llanamente No hay problemas Incluso Hardware O tarjetas gráficas Como Nvidia Funcionan Con X11 Sin ningún problema Sin ningún problema Es decir Que prácticamente Tenemos Con este servidor gráfico Resuelto Todos los problemas Otra Otra ventaja Es que Permite muy fácilmente Lo que es Es una conexión Remota Es decir Que En forma remota Yo puedo ejecutar Gráficamente Una aplicación En un ordenador Que no está Delante mío Desventajas El código Al quedar Tan viejo Y al haberse Engordado De tal forma Durante los últimos Treinta y pico de años Tiene muchos huecos De seguridad Otra desventaja Es que No hace Lo que se conoce Como un sandbox Es decir La ejecución De las aplicaciones No las aísla Entonces Código malicioso De una aplicación Que se ejecuta Simultáneamente Puede afectar Otra Y El servidor gráfico No podría hacer Absolutamente Nada Para poder Parar Con eso Esa es La gran crítica Que se le hace A X11 De todas maneras La principal razón Por la cual Los mismos Creadores Los mismos Desarrolladores De X11 Deciden un día Abrirse Separarse Y empezar Con el desarrollo De Wayland Es más que nada El tema De La dificultad Para Digamos Mantener Actualizado El código ¿Si? Bueno Justamente Eso fue lo que pasó Se creó Wayland Que no es nuevo Wayland Tiene ya 15 años En las espaldas Y Decidieron hacer Un protocolo nuevo Fundamental entender esto Porque Wayland No es un competidor De X11 Wayland Viene a Sustituir A X11 Por completo Viene a Desestandarizarlo A X11 Y convertirse En Wayland En el nuevo Estándar Gráfico De GNU Linux Es un protocolo Moderno Y tiene un código Moderno Y simplificado ¿Si? ¿Qué es Lo que hace Básicamente De distinto Wayland A X11 Es que Ya no trabaja más Con este concepto De cliente Servidor Sino que lo unifica Y de alguna manera Y de alguna manera El entorno Digamos El gestor De ventanas Se convierte De alguna forma Y esto Simplificándolo mucho Por favor Que se entienda Que lo estoy simplificando Al máximo El gestor El gestor de ventanas Se convierte En el propio Servidor gráfico ¿Si? Que se comunica A través de este Nuevo protocolo Que se llama Wayland Con el sistema operativo El hardware Y demás Es decir Que lo que Hacemos Lo que estábamos Haciendo antes Pero le sacamos Etapas A tal punto Que el mismo Gestor de ventanas Se convierte En el servidor gráfico Entre comillas Y también Reúne Dentro de sí mismo La función De compositor Por eso En Wayland Vamos a encontrar Que Wayland Es el protocolo Pero El servidor gráfico Siempre entre comillas El servidor gráfico Va a ser diferente Según el Gestor de ventanas Por ejemplo Cawin De cadera y plasma Va a tener Su propia implementación De Wayland Genome Va a tener A través de Mutter Va a tener Su propia implementación De Wayland Y así sucesivamente ¿Qué es lo que Digamos Tiene como ventajas Esto? Que al quitarle Etapas Es mucho más ágil Es mucho más ágil Ya que Disminuye La latencia Para decirlo En criollo La instrucción Viaja más rápido Por medio De todas estas Que son menos etapas Y devuelve Desde el sistema operativo Hacia lo que vendría a ser La ventana cliente Devuelve La instrucción Mucho más rápido ¿Sí? Hay menos intermediarios En el medio Otra ventaja Es que Para los desarrolladores Claramente Es más simple Más fácil De mantener Porque es un código Más ligero Y más moderno ¿Cuál es el problema De Wayland? El problema Hoy En 2024 Porque posiblemente Con el tiempo Esto Van a trabajar Y seguramente Lo que hoy Es un problema Mañana será Solamente un recuerdo Pero que A mí Particularmente Por ejemplo Me está generando Como un mal sabor De boca Yo vengo De una época En Linux En donde Tenemos No sé 20 opciones En cuanto a Gestores de ventana Entornos de escritorio Y demás Con el paso A Wayland Se me disminuye Mucho La cantidad De opciones Hay muchas opciones Que todavía Están en una fase Extremadamente Experimental Y no tenemos Todavía Una garantía O de cierta Estabilidad Después Que hay Muchos desarrollos Que como son Muy nuevos Todavía No están Digamos O no forman Parte del Empaquetado De distribuciones Como por ejemplo Debian En donde No puedo Ejecutar Hyperland Por ejemplo Es decir Es muy nuevo Y todavía No está Plenamente Expandido Y hasta que Eso ocurra Vamos a tener Que esperar ¿Qué es lo que Me pasa a mí? Bueno Yo me quiero Amigar con Wayland Porque entiendo Que esto Va camino a implementarse Con las últimas Noticias Hay distribuciones Que ya han dicho Vamos a ir por acá Y vamos A dejar de poner A X11 Como servidor gráfico Por defecto Y son señales Que nos dicen Que el avance Es inevitable Y está bien Que así sea Yo considero Que está bueno Que las cosas Mejoren Que todo mejore Pero el tema Pero el tema Está que bueno Hay cambios Y cambios Y por ejemplo El cambio De Pulse Audio A Pipewire No fue tan Tan duro Como lo está Haciendo El de Wayland Claramente Estamos hablando De una envergadura Mucho más grande Y entonces ¿Cuál es la situación Actual que tenemos? Y la situación Actual que tenemos Es que Hay muchas aplicaciones Que estamos Acostumbrados a usar Bajo X11 Que no las vamos A poder usar En Wayland Y tendremos que esperar Que vayan Apareciendo Opciones Creadas Específicamente Para este protocolo Por ejemplo No sé Flameshot Flameshot Que es la aplicación Que yo uso Para tomar Captura de pantalla Bueno me tengo que olvidar En Wayland No va a andar Más allá De que existe Una aplicación Que se llama X Wayland Que actúa Como traductor Pero En algunas cosas Funcionó Y yo En la poca A ver Llevo poco tiempo Probándolo Y En algunas cosas Funcionó Y Hay muchas aplicaciones Que no Directamente No van a funcionar Por supuesto Que Hay que Esperar Que Bueno Los desarrolladores Vayan diciendo Que es lo que está Haciendo falta Bueno Un clipboard Vamos a hacer un clipboard Un programa para capturar pantalla Bueno vamos haciendo Ya hay algunos desarrollos Por ejemplo Para capturar pantalla He visto que está Grim Para el demonio de notificaciones Está Maco Por ejemplo Hay algunas cositas Que todavía las veo Bastante verdes En cuanto a funcionalidad Pero bueno Que supongo Que en el futuro Van a ir Mejorando Lo cierto Es que Bueno Los que siguen el canal Ya saben que Me gustan Muchísimo Los gestores de ventanas Y particularmente Como trabajo El 99% En una laptop Utilizo Ventanas Un gestor de ventanas Flotantes Que es Openbox Me convertí De alguna manera Lo que más sé Es sobre Openbox También me gustan Algunos Tiling Window Manager Pero ya me hice Al funcionamiento De Openbox Y Para usuarios Como yo Tenemos que Entender Que ya Openbox Si vamos a Wayland Se va a terminar Hay un proyecto Que se llama Lab WC Que lo que hace Es llevar El paradigma De Openbox A Wayland Todavía súper experimental Así como Por ejemplo Sway Hace lo mismo Con i3 Es decir Son como clones Llevados a Wayland De lo que es i3 De lo que es Openbox Y demás La verdad es que Si quieren probar O quieren tener Una experiencia En Wayland Decente Van a tener Que verse obligados A usar KDE Plasma O Genome Y eso es lo que Me está Costando aceptar Porque yo ya Hace rato Que no uso KDE Plasma Me encanta Es un gran escritorio Pero Hace rato Que no lo uso Y hace mucho Que tampoco uso Genome Si tengo que elegir O decantarme Entre uno de los dos Seguramente me quedo Con Genome Pero Siento que No tengo Porque Estoy acostumbrado De elegir Entre 20 25 entornos O administradores De ventanas Y ahora Como que si quiero Tener una experiencia Pulida Tengo que ir A Plasma O a Genome Y esa falta Me quitan Esas opciones Y me dicen Esperá Tené paciencia Hasta que la cosita Se vaya afianzando De todas Las opciones Fuera De Genome Y Plasma Hay dos Que si me gustan Que me gustaría Digamos Ver Que el desarrollo No se detenga Uno es Un gestor De ventanas En mosaico Que se llama Hyperland Que utiliza Al máximo Este concepto De Weyland Que es Al sacar capas Puedo lograr Tener cosas Muy bonitas Gráficamente Hermosas Y que Sin sacrificar El consumo De recursos Si Es bastante liviano Hyperland Este Y la verdad Que es un gestor De ventanas Muy 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 llamativo Muy bonito Muy lindo Problemas con Hyperland Que como es un desarrollo Tan nuevo Solamente se pueden instalar En Nixos En Arch Y en OpenSUSE Tumbleweed ¿Qué es lo que pasa? Nixos Es una distro Con un paradigma Completamente nuevo Y no No estoy muy Familiarizado Con Nixos Creo que en algún momento Me voy a sentar A meterle mano a Nixos Porque Todo el mundo habla Muy bien de esta distro Arch Estoy Un poco Distanciado Con Arch No Mentira A ver Arch Es una Hermosa distro Si Si uno Entró Al mundo de Linux Entró por Debian Por Ubuntu Por Mint Por cualquiera de esas Y quiere ir Profundizando el conocimiento Arch Es una opción Maravillosa Para comprender Cómo funciona Geneo Linux Si Después de Arch Bueno Quizás Podría venir a Gentoo O podrían ir No sé A Slackware O a Linux From Scratch Ya son unos expertos Pero es como que Arch Es el paso siguiente Para aprender Y está muy bueno Pero yo Usé mucho tiempo Arch Me encanta Arch Pero como Ya saben Yo necesito Estabilidad Y me voy Siempre por las distros Estables Por eso siempre Mi opción Es Debian ¿Qué pasa? En Hyperland No está empaquetado Debian Y no puedo probar Debian No puedo probar Hyperland En Debian En la página oficial De Hyperland Hay supuestamente Una opción Para hacerla Funcionar En Ubuntu En Github Encontré Otro script De instalación Que lo hace Funcionar En Debian Pero si o si Tiene que ser Debian Testing Debian 13 Es decir No tengo una opción Hoy por hoy Para probarlo En Debian 12.5 Que es la distro Que me gusta usar Para mi uso diario Así que ahí Tengo un problema El otro El otro El otro Compositor Para Wayland Que me gusta Muchísimo Muchísimo Es Wayfire Wayfire Es un poco Una Está inspirado En Compis Es decir Que Es No es styling Es al open box Este Y Tiene una serie De efectos gráficos Buenísimos Que en definitiva Yo se los Desactivo Es decir A mi no me interesa Que al cerrar la ventana Aparezca una llamarada Dice que metodo Este Es muy lindo Para presumir Pero la verdad Que no es muy práctico Pero Lo que me llama La atención De Wayfire Es que hace eso Sin consumir recursos Lo hace De una manera Muy Con muchísima eficiencia Este Y además Es flotante Es decir Es lo más parecido Open box Sacando Este proyecto Lab WC Que está Que está todavía Medio verde Si Pero sacando eso Es lo más parecido Open box Cuando voy a querer Instalar Wayfire En Debian 12 Está en los repos Pero Faltan un montón De otras cosas Como para convertir En un escritorio usable Si Me faltan Algunos plugins De Wayfire Y de Bueno Una serie de cosas Porque ya Tintu no va más Tintu no va más Si quiero tener Un panel Tengo que usar Wayfire Por ejemplo Si Frente a esta situación Que me quedó hacer A ver Ir por Arch Bueno No No es Para mi Hoy por hoy No es una opción Ir por Arch La otra es Nixos Y Nixos Tengo que Todavía Hacer una curva De aprendizaje Bastante alta Bastante grande Así que dije Vamos con OpenSUSE Tumbleweed Que OpenSUSE Es una distro Con la que me siento Muy cómodo Es una de mis Favoritas Por decirlo así Una de las grandes Pilares de Genio Linux Con una enorme Empresa detrás Tiene que ser La versión Tumbleweed Yo normalmente Me hubiese ido A OpenSUSE LIP Pero Bueno Hyperland Requiere Tumbleweed ¿Qué hice? Bueno Me instalé La versión Servidor De OpenSUSE ¿Sí? Vamos a Les voy a mostrar La pantalla Esto que están viendo Acá La verdad Es que es una belleza Hay que decirlo Bueno Esto es Hyperland Simplemente Se lo voy a mostrar Rapidísimo No voy a hacer Una review Primero porque no estoy Haciendo una review De OpenSUSE Ya saben O creo que ya tengo Un video de OpenSUSE Sí Tendría que hacer Una review De Hyperland Pero bueno Todavía estoy Ambientándome Por suerte Muchos de los atajos De teclado Son los mismos Que yo uso En OpenBox Por ejemplo La tecla Super Para abrir El Rofi ¿Qué sé yo? Vamos a abrir Por ejemplo El gestor De archivos Tuner ¿Sí? ¿Vieron Qué suavidad? ¿Qué suavidad? Ese efecto Tan bonito Que hace Control Con Super Q Cierro Es decir No tengo que cambiar Esos atajos Sí tengo que cambiar Algunos otros Que todavía No Por ejemplo Hacer un atajo Para mostrar El escritorio Para minimizar Todas las ventanas Para Pero bueno Esto es un Tiling ¿Sí? Recuerden que esto No es flotante Es decir Si yo acá Abro Kitty Por ejemplo Que es el Emulador de Terminal Me va a hacer De abrirlo En esa manera ¿Qué tiene De lindo Hyperland? Que con el mouse Hace foco en la ventana O con Super Y las flechas ¿Sí? Con Super De la flecha Voy haciendo Poniendo el foco Para luego Hacer lo que yo necesite Como no tengo Digamos La experiencia Para Lo que es La instalación Y puesta a punto De Hyperland Lo que hice Y esto Se los voy a mostrar En el próximo video Acá en el canal Fue Vamos a abrir Firefox Ah Está Tiene esta cosa Que es bastante Inteligente Digamos Porque detectó Que tengo una pantalla Muy chiquitita Y si abría Firefox Si estuviera en i3 Por ejemplo Me lo hubiese partido En 3 a la pantalla Acá simplemente Me lo abrió En otro escritorio Es decir Que evidentemente Ya está configurado Para mandar Firefox A otro escritorio Pero no porque Hyperland sea así Sino porque El script Que yo usé Para instalarlo Se ve que ya Trae esa configuración Miren Se llama Ahí está Entré O descubrí Digamos A este A este Chico De Corea del Sur Si Se llama Ja Kulit Y Kulit Tiene Unos scripts De instalación Para Fedora Para Arch Bueno Como les contaba Para Debian Pero siempre Cuando sea Debian 13 Y tiene Para OpenSUSE Entonces Dije Vamos a Instalarlo Para no hacer Un sistema Super sobrecargado Lo que hice Fue instalar OpenSUSE En modo servidor Es decir Sin interfaz gráfica Y después Entré Y apliqué Ejecuté El script De instalación Con Este Primero Clonando El GitHub Y luego Haciendo Un simple Punto Barra Instale ZSH Y siguiendo Las instrucciones En pantalla Hay cosas Que A ver Como desconocía Que es lo que iba a hacer Porque me dice En un momento Me pregunta Si quería instalar La personalización De la terminal De ZSH Puse que si Para ver Que onda Y me termino Poniendo Esto Con estos dibujitos Que la verdad Me parecen un espanto Pero ya se los voy a sacar Ya es cuestión De entrar a la configuración En este caso De la terminal Este Y De ZSH Para sacar eso Porque la verdad Que no me gusta Para nada Pero Bueno Es cuestión de gusto Lo cierto Es que fuera de eso Me dejó el sistema 100% Funcional Todo Me configura la barra Mire Voy a cerrar un poquito Esto Acá dejo En el Zócalo Les voy a dejar La dirección De GitHub De este De este muchacho Un surcoreano Un crack Este Y Miren No solamente Tengo para elegir Tocando un botoncito Me hace todo un cambio De el estilo De escritorio Miren Vieron Como cambia Y me cambia También El tema De la ventana Miren Vamos a ver Vamos a probar otro Ahora Pasó a un oscuro Si Ahí está Tema 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 oscuro Este es el tema Drácula Así que va jugando Miren como cambió La barra superior Haciéndola Digamos Con tres Secciones Si No se lee Acá Eso si No se lee Cambió el tema GTK También Es decir Está buenísimo Les digo Si quieren jugar Un poco Está buenísimo ¿Qué es lo que Sigue para mí? Bueno Ahora tengo que entrar A ver archivos De configuración De Waybar Archivos de configuración Del mismo Hyperland Cambiar algunos atajos Del teclado Pero La verdad Nos entrega Este script Un sistema 100% usable Solo que bueno Funciona En Fedora Funciona En Debian 13 Funciona En Arch Y funciona En OpenSUSE No hay Muchas más opciones Y esto es Lo que está pasando Hoy en día Con el mundo De Wayland En general Así que amigos Esto es todo Por el video de hoy Un poquito Quería contarles Qué es lo que pasa Con Wayland Y a dónde va Y la realidad Es que Wayland Es presente Y Es futuro Seguro Y es presente Ya de a poquito Cada vez Es presente Esto no quiere decir Que X11 Vaya a desaparecer Pero ya no recibe Actualizaciones Por ejemplo Y seguramente Tendremos X11 En esta versión Legacy Que va a quedar ahí Y vamos a seguir Teniendo un montón De distribuciones Que van a traer X11 Por defecto Y vamos a seguir Utilizando X11 Durante los próximos Quizás No sé Cinco años Siete No sé No tengo la bola de cristal Y tendremos X11 Para rato Pero vamos a tener Un X11 Ya cada vez Y cada día Más desactualizado Y con Digamos Ciertos y graves Riesgos De vulnerabilidad Por tratarse De un código Demasiado antiguo Y que ya no tiene Mantenimiento Bien Así que me despido Diciendo de lo siguiente Quieren Entrar en el mundo De Weyland Entren por KDE Entren por Genome Todavía Cinnamon Recién está dando Sus primeros pasos LXQT Va a aprovechar Digamos Los avances Que haga KWIN KDE Plasma Y les va a ser Bastante más sencillo A ellos Y después Habrá que ver Qué pasa Con todos los gestores De ventanas Que hay para Weyland Que funcionan Con el protocolo WL Roots Hay muchos proyectos Pero todos Muy verdes Todavía Creo que Hyperland Y Sway Son los más fuertes Wayfire También avanza Más lentamente Pero avanza Y habrá que ver Qué pasa con todos Los demás River Lab WC Y bueno El tiempo dirá De acuerdo Lo que sí siento Y me da dolor Es que ya No tenemos La misma cantidad De opciones Y tendremos Que acostumbrarnos Tendremos que acostumbrarnos Porque ahora las cosas Se van a hacer De otra manera Siempre Esperemos que sea Siempre Para mejor Así que Nada amigos Ya saben Como siempre Espero que les haya gustado El video Espero que Si no están suscriptos Suscríbanse Eso es gratis No cuesta nada Si quieren ser parte De la membresía Ahí está La membresía Para el canal Y también Formas para colaborar Con el canal Para que Bueno Uno Siga Con todo Haciendo Lo que Lo que le apasiona En mi caso Video sobre Genio Linux Así que Gente Les mando Un fuerte abrazo A toda la La bandurria Y bueno Nos estamos viendo En el próximo video Acá En tu canal La Garza Resistente Chau 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 Chau